Delincuentes fuera de control, recién salidos de la cárcel, atacan madres e intentan secuestrar nenes. Ya no les importa nada. En vivo, cortan, pidiendo justicia. Y allí, en Bajo Flores, está Ale Pueblas. Ale, estás en vivo y en directo. Tuyo, dale, vamos. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Así es, varios grupos de vecinos en este momento quejándose por la inseguridad y también porque quieren llevarse una garita de gendarmería. Varios vecinos abrazados a esta garita de gendarmería para que no se la lleven, para que no la saquen del barrio. Y además de eso, fijate, sobre todo también reclamando por uno de los menores que mataron hace muy poco, que estuvimos cubriéndolo, esta nenita, que obviamente murió por un enfrentamiento con un balazo en el pecho. Pero mirá lo que es esto, Carlos. Aquí la marcha está dividida en dos partes. Gran parte de este lado, que ahora vamos a evaluar con los vecinos, y la otra parte cortando el ingreso a todo lo que es Villa Soldati, la cancha de San Lorenzo y demás. Recordemos, mañana juega San Lorenzo Boca en este lugar. Y si no se resuelve, no van a poder ingresar al estadio. Bien. Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, acá quieren levantar el garito. ¿El garito? El garito de gendarmería. Es un garito clave, donde salen los chicos protegidos por ese garito. Y aparte, los transeúntes que cruzan por acá, protegen mucho a los transeúntes. ¿Cuál es lo que quieren sacar? Señor, muéstrame. Ahí vamos a ir hasta el lugar. Fijate, seguridad para todos. ¿Cómo, maestro? Bien, bien. ¿Cuál es la garita? ¿Esta quieren sacar? Sí, esa. ¿Cuál es la explicación, señora? Dicen que supuestamente es una estrategia de seguridad cuando están cometiendo la borrada más grande. Porque los vecinos sabemos dónde son los lugares peligrosos. Ellos están haciendo lo que les da la gana. Nos están dejando a la deriva. Porque acá es un caso de vida o muerte. Porque no solamente nos roban los celulares, sino nos matan. Nos apuñalan, nos maltratan, matan a nuestros hijos. Y hay dos nenes muertos en este barrio. Nahuel y la nena de cinco años que falleció. A él, allá donde ves ese puente, ahí mataron a Nahuel. Un joven de 17 años. De acuerdo, con un cuchillazo. Sí, por eso. Para robarlo del celular. Venía de estudiar. ¿Cómo es la estrategia? Si están sacando del lugar más peligroso la garita. ¿Su nombre, señora? Ana Gamarra. Carlitos, te escucha Ana Gamarra, para que puedas deludar con ella. Bien. Quien toma la voz de esta parte de la marcha. Ahora nos vamos a acercar a la otra parte también. Bien. Ana, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto hacen que piden seguridad? ¿Cuánto hacen que están reclamando para que ese lugar, para que esa zona sea un poco más segura? Hace más o menos, casi cuatro años estamos pidiendo, porque cuando comenzó a acrecentar la economía, cuando comenzaron a tener más pobreza en la ciudad, comenzó a aumentar la delincuencia en el barrio. Entonces, ahora, que cada día estamos peor económicamente, cada día está peor. Los delincuentes no tienen compasión. No solamente nos roban, porque sería bueno que nos roben. Nosotros nos alegramos cuando solo nos roban. Se alegran cuando las roban. Sí, porque nos matan. Matan a nuestros hijos. Eso es lo peor. Nosotros no tenemos miedo ahora a salir, porque estamos defendiendo la vida de nuestros hijos, de nuestra familia. Ahora no nos importa nada, porque vamos a defender la seguridad de nuestras familias. Eso es lo que nosotros estamos muy preocupados, y más las madres, que no podemos vivir, porque estamos en problema de que si mi hijo no regresa vivo a casa. Ahora, Ana, ese lugar... Le roban las mochilas a los nenes de nueve años, ocho años. Ese lugar que estaba mostrando recién, que es de gendarmería, es la única seguridad que tienen. No hay otra seguridad ahí. Siempre estuvo gendarmería en el barrio, en distintos puntos estratégicos del barrio. Estuvieron gendarmería en las casetas. Si bien es cierto, no nos protegían de los robos, pero aunque sea la casilla, servía como pantalla para que no nos maten. Porque ahora a nosotros es, o nos matan o nos roban. Entonces preferimos que nos roben, pero que no nos maten, porque si se va a la gendarmería, nos van a matar como moscas a todos. En realidad no hay que robar, ese es el punto. Pero bueno, Miguel, vos tenés información que tiene que ver con lo que reclama la señora y lo que reclaman los vecinos, que es la gendarmería. ¿Qué pasa? Los vecinos están reclamando en 1.11.14 que se están llevando distintas garitas de gendarmería, que están disminuyendo la cantidad de gendarmes que custodian a los vecinos, y reclaman que en este panorama lo que ocurre es que se van los gendarmes y ganan terreno los delincuentes, los narcos, por eso están haciendo este tipo de manifestaciones. Incluso, Carlos, una de las garitas reclama a los vecinos que la que están sacando está cerca del lugar donde mataron a Naila, la nena que sufrió el asesinato en el medio de un enfrentamiento. Esto es así, Ana, ahí mismo, muy cerquita donde está la garita de gendarmería, ahí mataron a Naila. Sí, en la manzana 9, este mataron a Naila. Carlos, para que te ubiques, mirá, donde está el puente que va a ser Zoom Rolo, ahí mataron a un joven hace muy poco tiempo que nosotros vinimos al lugar. Lo recuerdo. Hace un año que se armó una pueblada, también todos los vecinos, ahí se lo evolucionó. Todos los vecinos estuvieron en el lugar, obviamente, y terminaron deteniendo aparentemente a uno de los culpables. Y cerca de ese puente, dos cuadras, para adentro de Soldati, es donde asesinaron a esta niña de 9 años, de un tiro en el pecho, que también lo estuvimos cubriendo con crónica. Fíjate la cantidad de vecinos que hay acá. Y del otro lado, Carlos, hay más vecinos todavía quienes están encendiendo en este momento neumáticos y están cortando el ingreso a todo lo que es el Estadio de San Lorenzo y el ingreso a Soldati. Señor. Ale, Ale, déjame mostrar. Están seguros, están cansados. Sí, sí, Carlos. No, déjame mostrar. Mientras vos estabas ahí relatando y también estabas mostrando la situación, que tiene que ver con dos puntas distintas de un mismo barrio, y lo están tapando para que no ingrese nadie, por un tema de reclamo, por un tema de seguridad. Ahora, también hay un video, como los vecinos le van a pedir a Gendarmería que se queden en el lugar. Dale, ponelo, vamos a ver esa situación. Y nos vamos a dar cuenta también, la desesperación de los vecinos. Dale. Ahí está, ahí está Gendarmería, ahí lo estamos viendo. Así piden los vecinos a los gendarmes, que no dejen el barrio. Le piden a los gendarmes, no dejen, no se vayan, por favor. Escuchémoslo también. Es esto. Por ahí es el momento donde empiezan a retirar las garitas y se acercan los vecinos para pedirles que no se vayan, para reclamarles que se queden. Ahí van a empezar a mencionarles que se queden en el lugar, que no se vayan, porque están desesperados y creen que eso va a perjudicarlo, obviamente. Claro, ahora, ¿por qué se va a Gendarmería? ¿Por qué sale Gendarmería de ahí? Están apostados ahí. Le da un poco más de tranquilidad al vecino, pero sin embargo se van. Pero fíjate esto, Carlos, cuando hablábamos la semana pasada con respecto al colectivero, que iban los controles arriba de lo que son los colectivos, ¿no? Nos preguntábamos, está bien, los cacheos, exactamente. Y nosotros nos preguntábamos también, Gendarmería, ¿cuántos personales de Gendarmería se necesitan para ir de a tres arriba de los colectivos? ¿De dónde los sacan? Y acá, una semana después de hacer esa pregunta de dónde nos sacan, empiezan a aparecer estos vecinos quejándose de que están sacando Gendarmería del lugar. Y ya tenemos la respuesta a una semana de lo que pasó con el colectivero. Están sacando, y claro, sacan de un lado para poner el otro. La desesperación de un lugar, la desesperación de una zona, la desesperación de un barrio, para que la Gendarmería se quede a cuidarlos. En ese lugar está Ale Pueblas. Ale, todo tuyo, dale. Por favor, que es lo más importante. Aníbal Fernández, ¿ahora te interesa? No, 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 no me interesa. Bueno, el señor, la verdad... ¡No me toques! Te lo dije tres veces. Ale, tranquilo, tranquilo. Ale, tranquilo. No, bueno, pero el hombre tiene una actitud que no tiene que tenerla. Por Dios, vengan los vecinos. Díganme, señor. Ale, 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 nosotros nos mantenemos tranquilos. Cuéntame usted, señor. Nos mantenemos tranquilos y hacemos lo que tenemos que hacer. Enregistramos la fe y no nos enojamos. Dale, ale, ale, tranquilo, tranquilo, dale. Tranquilo, Ale. El reclamo nuestro es que Ciudad se haga cargo de lo que corresponde. Nosotros estamos en una puja de Ciudad y Nación. Quedan en el medio. Quedamos exactamente en el medio. Esta parte pertenece a Ciudad y esta parte pertenece a Nación. Este punto era estratégico. Cuidaba varios sectores. ¿Qué respuesta le dieron? ¿Por qué quieren sacar el puesto? Porque demandan muchos. Los de arriba habían dicho que el puesto se quedaba... De arriba hablamos a Aníbal Fernández. Sí. Que el puesto se quedaba, pero que lo asistía Policía Federal. ¿Me entienden? Y eso es lo que no quieren. Lo tiene que ocupar Policía Federal. Policía Federal se está haciendo, es loco, y lo se ponen allá. Acá los gendarmes sabemos que se van a correr para adentro. O sea, si sacan la garita van a entrar al barrio. A mí la usan como estratégicamente para cuidarse la garita. Claro. Ya si pasa alguien sabe que corren acá. Sí, sí, eso es lo primero. Al primero lo va a que corren. Y sí, porque si no ya no podemos pasar ni podemos salir. Es un peligro. No date cuenta que acá, mirando de acá, cubre lo que es Madre del Pueblo, donde hay una iglesia, una escuela, una guardería. Cubre lo que es Manzana 1, que es una cuadra. Los que salen de Manzana 2, los que salen de Manzana 3, Manzana 4. Es un punto estratégico. Aparte que está el semáforo, aparte que hay, gracias por suerte, tenemos un cajero. Claro, está todo en este lugar y ustedes se sienten seguros estando esto acá. Exacto, exacto. Es lo que queremos. Que Ciudad se haga cargo, que ahí están tranquilamente, podrían tomar el lugar Ciudad. Policía Federal... No que lo saquen del todo. No, es que eso no tiene que salir. Queda para Policía Federal. Dijeron que se los dejaban para Policía Federal. Ahora que se hagan cargo. Sí, señor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo quiero poner en claro, vecinos, son testigos. Yo soy delegado de una manzana. El día miércoles 29 de marzo hemos tenido una reunión con el nuevo comandante, Fabio Pérez, jefe de Cinturón Sur. ¿Qué le dijo? Y nos dijeron, se comprometieron, que esto vamos a hacer un desordenamiento, no sacar, que vamos a poner en lugares estratégicos. Pero ¿cuáles son los lugares estratégicos? Aquí paulatinamente lo están sacando todo. Y lo más, lo más vergonzoso, ¿qué me dice? Bueno, de este lado son ciudad, para este lado somos gendarmería. Pero nosotros necesitamos acá, en la cancha, en ese lado, le dije. Alegre. No, no, mientras vos estás ahí, nosotros estamos mostrando y escuchando, te estamos viendo, pero también tenemos el lugar para que la gente tenga dimensión, ¿dónde estás vos ubicado en este momento? ¿Y cuál es el corte? ¿Dónde están parados? Este es el mapa, acá está el estadio de San Lorenzo. Este es el barrio, toda esta zona es el barrio en el cual vos estás ahí. Y Perito Moreno y Cruz, lo estamos viendo acá, esta es Perito Moreno, ¿sí? Esta es Perito Moreno. Y Cruz es la que atraviesa, y acá tenemos, por ejemplo, Avenida Varela también, que es uno de los puntos de ingreso a ese lugar. Todo ese barrio hoy está reclamando seguridad. No solo eso, ayer mostrábamos un caso, el asesinato de una chica en Soldati. Está muy cerca, acá tenés a Soldati, después vamos a ir a Soldati, donde sucedió a Lourdes, perdón. Acá vamos a ir al barrio Soldati, donde mataron a Lourdes ayer por la espalda. Esto sucedió, veíamos la marcha incluso. Bueno, acá está. Ahora, a 20 cuadras de este lugar está Ale Pueblas. O sea, toda esta zona es la que pide seguridad. Es lo que están haciendo. Cortaron de un lugar y del otro. No se puede transitar por acá. Y en ese lugar está Ale Pueblas. Dale, dale. ¿Su nombre, maestro? José. José. Carlitos, te escuchas, José, que recién nos leía lo que él habló con el comandante. Él se puso a cargo de una manzana y obviamente no le convence lo que le dicen, porque lo que él llama como estrategia, él considera que no sirve. Bien. Bueno, muy buenas tardes. José, gracias por habernos. Hay la producción de Piso de Crónica y agradecerle su presencia acá. Le decía, nosotros a raíz de todo esto, el 29 de marzo tuvimos una reunión tras haber arbitrariamente de mover y sacar también las garitas, los puestos de gendarmería, sin ningún, por lo menos, una mesa de trabajo, porque quienes sabemos dónde son las dificultades, somos nosotros los que vivimos en el barrio. Bien, ahora, José... Gendarmería prácticamente a lo que nos indica el cinturón sur, jefe, que dentro de la cara garita hay cinco personales que supuestamente, entre comillas, que no hacen nada, no hacen ningún movimiento. ¿Cómo que no hacen nada? Porque al estar ahí, ubicado en un lugar, hace mucha seguridad, como bien dijo aquí mis vecinos, hasta yo mismo, es un punto de encuentro cuando mi hija viene del trabajo del estudio, tengo que esperar ahí para que yo venga a acudirle y se tirar y llevarle a la casa, señor. Bien, ahora, Miguel, estamos viendo también la situación de gendarmería. Estos gendarmes, cuando salen, se van a otro lugar, ¿a dónde van, Miguel? Los va trasladando el Ministerio de Seguridad de la Nación y lo que reclaman los vecinos es que los sacan de ahí para llevarlos a otros lugares, a zonas conflictivas. En general tiene que ver con lugares de mucha inseguridad y con urbano. Bien, ahí estamos, con Ale Puebla. Ale, dale, tuyo, vamos. ¿Qué más quiere pedir, señor? Qué muy lamentable, como le dije. Entonces, estamos ahí en una pugna, como si fuese algo fronterizo. Lo del frente es ciudad y de este lado, para este lado es gendarmería. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo solicité textualmente un punto donde ha matado a un nene hace no sé cuántos meses, Noel, acá en la Manzana 7. Comandante, ¿qué me dijo el comandante? Mira que yo te presto la garrita, pero vos andá a tocar las puertas a la ciudad para que ellos pongan su personal. Bien. O sea que nosotros tenemos que hacer... Le dejan la garrita, pero con otro personal. O sea que nosotros... Claro, ahí está, claro. Lo que quiere explicar el vecino es que por ahí le dejan la garrita con otro personal. Ahora, señora, ¿cómo es vivir acá? Es, desgraciadamente, es imposible de vivir porque realmente cuando se da la vuelta a un gendarme directamente, no llega, no llega al puesto, ya están robando. Realmente acá el barrio está muy desprotegido. Antes la gendarmería tenía autoridad, pero hoy por hoy ya ellos, desgraciadamente, quizás se cansaron. Son muchos años que están acá sin ayuda de otra fuerza que venga acá al barrio. Ustedes saben que la 1-11-14 es muy grande, consta casi de 30 manzanas. Imagínense la población que hay. ¿Y cuántos gendarmes tenemos acá en el barrio? Ahora, fíjense... Marisol Vallejos. Se escucha Marisol, Carlitos, para que podés hablar con ella. Gracias, Ale. Pero tiene que ver también con la información que tiene Lucas con respecto a los intentos de secuestro. Exactamente. No es solamente estos robos, sino secuestros. Lucas. El segundo video que estamos viendo en la pantalla de izquierda a derecha, ¿sí? El segundo video, donde si ahora lo ponemos a pleno, vamos a ver el intento de secuestro de un joven, ¿sí? Solo un menor de edad. Cuando la madre llegaba, se baja de la camioneta y en ese momento son interceptados por delincuentes. Fíjate, ese segundo video, este es el video. Fíjate la camioneta 4x4 que estaciona en ese momento que va a descender la madre. Fíjate la camioneta que está estacionada en la vía pública, ¿sí? En lo que es en segunda fila. Va a descender la madre detrás, en el asiento trasero que estaba el hijo. Y fíjate el momento en que vienen ahora, van a venir y van a ser interceptados por estos delincuentes. La madre forcejeando con uno de ellos para decirle, mi hijo está atrás, no te lleves la camioneta. El menor que estaba, como bien te veníamos diciendo, atrás en el asiento trasero de la camioneta. Fíjate lo que va a pasar ahora. Ahí está, mirá. Los delincuentes. Ahí está llegando, ahí empezó. Ahí, mirá. Empieza a correr. Y fíjate el nene, en el asiento de atrás de la camioneta, cuando intentan llevársela, va a descender el menor de atrás. Esto de intentar secuestrar al menor que estaba arriba de la camioneta que no pudieron hacerlo. Pero fíjate, nuevamente, te hablamos, ahí va. Ahí si vemos la pantalla, ahí va directamente por el menor. Ahí está, mirá, mirá. Fíjate, ahí se hacen las corridas. Sale. Esos dos que están de gorrita, fíjate. Sí, ahí están. Ahí se acercan. Ahí vienen. Ahí, ahí lo tienen. Ahí. Y ese es el momento que es interceptado por el todo delincuente. Ahí sale corriendo el nene. Pero no, fíjate, ahora arriba de la camioneta, cuando intenta llevarse la camioneta, que la madre le dice, por favor, dejame el nene. Por favor, dejame el nene. Le vuelve a repetir en reiteradas veces. Ahí baja el nene corriendo. Ponelo de nuevo. Ahí baja el nene corriendo. Hay una desesperación por salir de ese lugar. No saben qué hacer. Con el riesgo, además, con el riesgo, además, que están armados. Están armados. Con el riesgo, además, que están armados. Lo veíamos hacer con una persona que mataron por la espalda. Ponelo de nuevo y vamos a ver cómo el chico, la desesperación, para salir corriendo de esa camioneta, quisieron secuestrar un nene muy cerca del lugar donde está Le Pueblas. Dale, vamos a verlo y lo relatamos también, porque es una desesperación tremenda. Fíjate, ¿no? Y nuevamente te mostramos esta imagen. La camioneta que estaciona en doble fila, ¿sí? Ahí están, ya. Esto de estacionar en doble fila no es para cometer una infracción, sino lo que quería hacer era más rápido. Tenía que dejar al otro nene a la escuela. Vos fijate que el hermano del menor que estaba dentro de esta camioneta, lo que hace es bajar directamente, ingresa. Son cuestiones de segundos. Fíjate que ya empiezan a venir caminando los dos sujetos. Presta mucha atención a los sujetos que están con la gorra puesta. Así que con lo que es la visera, fíjate, en ese momento el primero se da vuelta, le indica el segundo que es la camioneta que van a robar. Ahí viene, le dice. El de la remera blanca. Exacto. Y acá es cuando actúa el de la remera blanca y el de la remera negra. Fíjate. Y ahí directamente se dirigen a la camioneta para sustraer esta camioneta 4x4. Y lo que hace la madre cuando le estaban apuntando es, dejame al nene que está en la parte trasera. Cuando abren la puerta, fíjate que van a desesperación que van a estar corriendo. Ahí salió corriendo. Increíble. Pará. Pará. Es día esto. Día, plena. No es de noche. Es pleno día. A dos cuadras de una comisaría. O sea, no les importa nada. Y también hay vecinos que piden seguridad. También hay vecinos que piden, por favor, lo poco de seguridad que tenemos, que no se vaya. ¿Qué es lo que estaba haciendo Ale Puebla? En ese lugar está Ale Puebla. Sale, dale, volvemos a vos. Así es, Carlos. Ahora marchamos con los vecinos hacia el otro corte. Te decíamos que estaba separado en dos. Fíjate, allá incendiaron neumáticos. Pusieron unas vallas de contención para que no pasen los vehículos. Y obviamente es caos vehicular en este momento porque está todo cortado. Vamos a dialogar con esos vecinos también, obviamente, porque reclaman seguridad en la otra parte del barrio. Porque si bien estos vecinos piden que no les saquen la garita, todos los vecinos que están de aquel lugar piden que no saquen la garita. Fíjate, por eso es que, obviamente, y los que están allá piden otra garita. ¿Por qué? Porque la usan de punto de encuentro, Carlos, además de que es gendarmería. Mirá, acá está gendarmería en un pasillo recorriendo. Porque ellos siguen trabajando, siguen recorriendo, obviamente, cada uno de los pasillos. Pero los vecinos usan las garitas como puntos de encuentro por seguridad. Si viene algún familiar de algún lado y demás. Y están cansados de que los roben. Si no están, si no hay más garitas, lo que dicen ellos es que cada vez que caminan, incluso por este lugar, por donde estamos caminando ahora nosotros, los roban, Carlos. Los interceptan entre dos o tres personas, se les tiran encima y los roban. Por eso nos vamos a acercar a dialogar con los otros vecinos. Bien, vecinos, agendarmes, por favor, no se vayan. Esto lo está mostrando Ale Pueblas en un lugar muy cerca de la cancha de San Lorenzo. Ahí, hay vecinos que cortan esta calle, la avenida Perito Moreno, de un lado y del otro, para que nadie pueda pasar. Y la cortan por reclamo de seguridad. Y la corten también para decir, muchachos, estamos acá. Que, por favor, la gendarmería no se vaya. Porque hay una disposición de que algunos gendarmes o algunos puestos se tienen que trasladar, Miguel. ¿Y por qué se tienen que trasladar esos puestos que es lo que estamos viendo ahí? Ellos se encuentran en el lugar donde está la garita, en una locura. Sí, la respuesta oficial del Ministerio de Seguridad y de Gendarmería es que lo que está ocurriendo en un 1114 es una reubicación de las garitas. Pero los vecinos están denunciando que hay menos garitas y hay menos gendarmes. Eso es lo que ellos están reclamando. Los vecinos les piden que no se vayan. Oficialmente dicen que simplemente se reubicaron. Pero los vecinos no le creen. Porque además, ese lugar, ya hace varias semanas, es una zona donde estaban reclamando mayor cantidad de gendarmes por el crimen de Naila y por el descontrol del narcotráfico en el lugar. Bien, a la izquierda, esa es la imagen. En ese lugar está Le Pueblas. En ese lugar piden seguridad. O lo poco que hay que no se vaya. Dale, dale. Así es. Acá me cuenta la vecina que ahora vamos a elevar con ella. Todos estos vecinos obviamente están acá. Por eso te decía la marcha de Irán 2. Porque en este lugar había una garita. En este lugar había una garita que ya se llevaron. Y la mayoría de los vecinos la usaban de punto de encuentro. Cuando venían de algún lado y demás, se sentían seguros de poder frenar acá. Ahora, el tener que hacer este trayecto que acabamos de hacer nosotros caminando a la noche, cuando vuelven de trabajar, de estudiar y demás, es cuando los roban, señora. Sí, más que todo, la garita se la llevaron ayer a la tarde, a las 5 de la tarde. Esa garita mismo de gendarmería estaba donde el semáforo allá al frente estaba ahí. Era un punto estratégico donde vigilaba. Que baja la gente que viene de capital acá. Bacaban del metrobús de colectivo y ahí los podían vigilar. Ahora, ahora, no importa. Ahora, ahora ustedes quedan desguarecidos, digamos, ya hasta la otra garita, que incluso también la quieren sacar. Sí, esa garita también la quieren sacar. Porque realmente, esta garita que estaba acá, si realmente a la gendarmería, le aviso a la gendarmería, ¿por qué pedimos ya también a la policía? Porque es un punto donde los chicos salen a la madrugada, a las 6 de la mañana a estudiar, y salen con esa confianza de que está el puesto de gendarmería. Hoy ya no está. Y cuando vienen a la noche los chicos de estudiar, los maridos de trabajar, la gente de trabajar, todos vienen de centenera. Acá es la parada de casi 6 colectivos, 6 colectivos que vienen del centro. ¿Su nombre, señora? Marisol Vallejo. Te escucha Marisol nuevamente, Carlitos, para que pueda hablar con eso. Gracias, Marisol, por atendernos. Por favor, le pedimos no a mi al Ministerio de Seguridad de Nación. Ahí te habla, Carlitos. ¿Hasta cuándo se van a quedar ahí? Vamos a quedarnos hasta que realmente haya una respuesta. Si nos tenemos que quedar 24 horas, 72 horas, lo haremos. Con poca o mucha gente vamos a aguantar hasta que vengan a dar una respuesta acá el Ministerio de Seguridad. Sea de Nación o sea de Ciudad. Vamos a aguantar acá. Estamos desde las 11 de la mañana de hoy peleando esto. Esta pelea no viene de ahora. Viene desde hace 3 años ya que amenazan que se van a llevar o no la fuerza de seguridad de acá, de dentro del barrio. Marisol, no es el único lugar. Ustedes están reclamando seguridad. También es justicia. Pero bueno, básicamente reclaman seguridad. Deniste, pregunto, ¿qué pasa cuando un vecino quiere reclamar que vaya un policía, que vaya un gendarme, que vaya y que tenga seguridad y no tiene la posibilidad de hacer lo que está haciendo Marisol ahora? ¿Dónde tiene que ir? Bueno, como venimos diciendo, hay comuneros, hay personas que pertenecen a las diferentes comunas, a los diferentes partidos, municipios, a los que se puede acceder para pedir encuentros, reuniones barriales entre barrios. ¿Qué era lo que hacen ahí? Sí, exacto. Y pueden intentar pedir algún tipo de protección o algún tipo de prevención de alguna de las fuerzas que pueda hacerse cargo y asistir a los lugares peligrosos. Bien, eso, lo que estamos viendo ahí, es la avenida Perito Moreno a la izquierda. El segundo video, lo que estamos viendo en el medio, al lado de donde están pidiendo seguridad, donde estamos viendo precisamente que hay fuego porque están cortando, al lado, es el intento de un secuestro a plena luz del día. La camioneta, es en el centro de un lugar muy importante que tiene que ver con el tránsito y que tiene que ver con una entrada y salida permanente, que tiene que ver con ir a un negocio, ir a comprar algo para la camioneta. Dijo, bueno, chicos, bajémonos, y deja a un chico arriba de la camioneta. Cuando va a volver dos ladrones, se le meten en la camioneta. El tercero, el tercero, tiene que ver con un robo. Eso que estamos viendo, una moto, esas dos personas que están corriendo. Lucas, ¿qué es? ¿Qué están haciendo? Y recién, Carlitos, dijiste que esto ocurría en todas partes. Y es verdad, son oeste de la provincia de Buenos Aires. Fijate, vecina harta de la inseguridad, lo que hace es directamente, sin pensarlo, enfrenta a los delincuentes. Uno de los motochorros que intercepta a la víctima cuando estaba esperando el colectivo. Fijate, la mujer está esperando el colectivo y en ese momento vienen estos motochorros a interceptarlas. Pero hay un detalle. Uno de ellos, armado, lo que hace es gatilla dos veces el arma. La bala no sale del arma. ¿Y qué pasa en ese momento? La mujer, la víctima, lo que hace es enfrentar a las trompadas a estos delincuentes. Una mujer contra dos motochorros armados. Una locura. Una locura. Porque pudo haber sido una tragedia. Fue un intento. Ahí, mirá. Tiene el arma. Baja directamente apuntando la cabeza. Y le gatilla. Gatilla dos veces, exactamente. Dos veces. La bala no sale. En ese momento, yo hoy tuve la oportunidad de hablar con esta señora, 35 años, y me dice, estoy cansado, me quisieron robar en varias oportunidades. Y hoy, cuando me vienen por mi teléfono celular, me puse a pensar y dije, ¿por qué le tengo que dar algo mío a estos delincuentes? Pero pará, mirálo. Uno. Dos. Acá tiene el arma. Esto es el arma. Acá está la vecina. Le apunta y le gatilla dos veces. No, una, dos. No. Le quisieron pegar un tiro en la cabeza para robarle. Mirálo. Y la vecina, ¿qué hace? Sale corriendo y le dice, bueno, yo te voy a enfrentar una locura, lo que hace la vecina, pero no importa. Ahora lo que estamos viendo es el intento. El intento tiene que ver con matar a la persona para robarle. Le quiso pegar dos tiros en la cabeza. Y en este caso por un celular, la nada misma. Así es la nada misma, pero así fuera por, no sé, 10 millones de dólares. No importa. El tema es, mirálo, la enfrenta, le pega dos tiros, o le quiere tirar dos tiros, no le sale la bala. Mirálo. Es tremendo. Es tremendo. Es una locura. Ahora, como ve que no le salen las balas, va y no enfrenta. Ahora, ¿qué hacen los vecinos, por ejemplo, ahí donde está Ale Puebla, para enfrentar a los ladrones? Porque muchas veces tienen que enfrentarlos. Ale, estás en el lugar, en vivo y en directo. Dale. Así es, Carlos. Los vecinos no dejan, obviamente, de quejarse. Maestro, ¿qué opina de esto que está pasando? Buenas tardes. Lo que opino es que realmente esto que está pasando es indignante. Pero yo también creo que la gendarmería se va y yo creo que es una lucha de poderes. Pero lo que quiero que pensemos en esta situación, ya que tenemos oportunidad de... Dígame, rápido que es aire. Ya, vamos, dámelo. Yo creo que también como crítica de nuestra sociedad, nosotros como sociedad somos responsables también. Porque la sociedad tiene que producir carpinteros, doctores... Está bien, bueno, pero... Está bien, sí, pero es otra discusión. Bien, Ale, dale. Pero si los pibes no quieren laborar, es otra discusión. Por eso es que el Estado tiene que poner también... Sí, pero... Tiene que poner... No coincido. ...incentivación para que... Las formas están. Yo viví en la calle y tenía la opción de robar o laburar. Decidí laburar. Y el Estado nunca... O sea, digamos que lo decidí yo. Entiendo tu reclamo. Pero va de la familia. No tiene que hacer todo el Estado. Pero entiendo tu reclamo. No, 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 no. No, 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 no. Padres, madres de familia de todas las comunas. Tiene que haber una producción de carpinteros. Está bien. Está bien, un oficio. Hay que esfuerzo el oficio. Tenemos que producir. Pero eso va de la casa. Y eso me da una crítica para mí mismo. Claro. Los hijos que se incentiven también. Claro, pero ¿cómo le explico a la señora que le mataron a una nena de nueve años por un tiro en el pecho? Señora, se van a quedar. Recién hablábamos con Carlitos, lo decían en el piso. Se van a quedar hasta que vuelva a este puesto y que no saquen a aquel. No, vamos a quedar. Se van a encadenar al puesto si necesario. Sí, sí, vamos a hacer huelga de hambre, nos vamos a encadenar. Ahora, quiero contar un poco de la realidad del barrio. Nosotros, el 98% del barrio es laburador. Nuestros hijos estudian. Mi hijo está en la universidad. Está estudiando de arquitectura. Así que acá... Le hago una pregunta, Gordia. ¿Usted conoce a los chorros? ¿Conoce ese 2%? Conocemos a los chorros. ¿Y por qué no nos meten presos? Incluso vienen de otros barrios. ¿Usted no conoce? Vienen de otros barrios. Los conozco de vista. Denunciamos. Ale, ¿le podés preguntar en qué esquina están? Porque están yendo más vecinos ahí. ¿Sabes cuántas denuncias hay? ¿Cómo? No, que Miguel te estaba diciendo que quieren ir más vecinos a ese lugar. ¿En qué esquina están ahora? Claro, ¿en qué lugar están? Porque más vecinos se quieren acercar ahí para estar en ese lugar y seguir reclamando junto a los vecinos que están con vos. Estamos en la entrada de la 1-11-14, Perito Moreno, a dos metros de la cancha de San Lorenzo. Perito Moreno y Varela. Que está todo cortado en este momento. Perito, sí, exactamente. Justo en esa intersección, pero es toda la calle en realidad. Es toda la Perito Moreno que es la que está cortada en este momento. Y piden, obviamente, que se libere el tránsito. Pero vecinos no van a liberar el tránsito hasta que no le confirmen que el puesto se queda. Señora, usted me decía que se encadena si es necesario. ¿Perdón? Usted me decía que se encadena si es necesario. Y sí, vamos a acampar hasta que nos dé después de biennación en la ciudad que nos dé respuesta porque tenemos chicos. Decían, hace dos semanas mataron allá a una chica y mirad, nosotros, nuestros hijos somos mujeres trabajadoras. Nosotros, los chicos, a veces se van solos, se van. La anterior, por ejemplo, a mi hija le sacaron la mochila, le sacaron. ¿Quién la tiene su hija? Mi hija tiene 14 años. ¿Tuvo que entregar la mochila? Y sí, tenía que entregar la mochila. Aparte, tenía el celular, tenía la llave, tenía que entregarle todo. Y se vino así. No es así, no es posible la inseguridad. Ahora que los gendarmes que nos sacaron va a ser peor. ¿Tiene miedo que la maten, señora? Obviamente que sí. Aquí, apenas en este año, tres pibes murieron. Igual, llegando en el colegio, bajando en el colectivo por un celular. ¿Tres pibes murieron en este año por inseguridad en ese lugar? Por un celular, y les mataron allá también en el puente. Sí, Carlito, exactamente. Yo tengo el reconto de dos. Este joven de 16 años que lo apuñalaron para robarle el celular, venía de estudiar. Y esta nenita de 9 años que estaba parada festejando un cumpleaños con sus primitas y recibe un disparo en el pecho también en un raíz delictivo por droga. En ese momento había sido. Obviamente también fue a cobertura nuestra, Carlos, pero fue un momento terrible que vivió el barrio. Y encima, en vez de sumarle seguridad por lo que dicen los vecinos, le sacan, le sacaron la garita acá a la esquina. La misma garita que yo les mostraba allá estaba aquí en la esquina, que no está más. Todos los vecinos no la usaban para... Ni bien descendían del colectivo, ¿la usaban como seguridad, señora Zagarita? Sí, sí, la usábamos como seguridad más que todo por nuestros chicos. ¿Cómo es caminar esta cuadra que yo acabo de hacer de noche, señora? Es horrible, es horrible. Y más ahora que nosotros vamos a tener la gendarmería. Va a ser muy horrible. Más que todo pedimos ya por nuestra vida, ya nos pedimos por algo que queremos para nosotros. Más que todo tememos nuestras vidas, queremos seguridad, queremos que se haga cargo la reta, porque nos tiran la pelotita a la gendarmería, a la ciudad, que se haga cargo y que vengan y que se hagan cargo realmente a las personas que también somos, vivimos mucha gente acá que no necesitamos también de los demás. Por favor, necesitamos el apoyo. ¿Usted se considera una laburante como la mayoría de las personas que están acá? Claro, sí, salgo todos los días. ¿Y a todos los días a laburar? Salgo todos los días a laburar. ¿Me han robado? Sí, varias veces. ¿Varias veces? He hecho denuncias. ¿Qué te robaron? Pasa lo mismo. Y supuestamente me roban y es un hurto porque nunca me llegan a matar. Claro, ¿te roban y a mano armada? Siempre me vienen y me roban y nunca me tienen que matar directamente para poder hacer una buena denuncia porque si no nunca... Claro, ¿vos haces la denuncia por un robo y no te dan ni bolilla? No, no me dan ni bolilla. Bueno, así de buscarlo, ¿no? ¿Van a hacer la denuncia por robo? Sí. No, porque empiezan a llegar mensajes. Nosotros estamos mostrando ese lugar. Ojo con el tema de la CAMPE porque lo contaba recién una vecina. Van a acampar en Perito Moreno en la calle en la avenida Perito Moreno pidiendo seguridad. O sea, el CAMPE no es solamente en la 9 de julio con el tema de los planes sociales y esos reclamos que tienen que ver con el tema del plan y la seguridad para tener un trabajo sino también el CAMPE tiene que ver con otra realidad que tiene que ver con la inseguridad. Van a acampar ahí en Perito Moreno pero siguen llegando mensajes. Esta persona se sacó la garita de Riestra y Camilo Torres estamos en zona liberada y manda la foto y manda el video es la foto y el video o sea, en el mismo lugar donde estás vos a cuadras donde estás vos Ale manda el video de cómo están robando es una locura esto es a plena luz del día así se llevan la garita también atención Carlos así se llevan la garita miralo se la están llevando te dicen bueno, acá robaron y acá se llevan la garita muy cerca se llevan la garita miralo, acá está el de Gendarmería acá está el camión evidentemente los vecinos no les explicaron si las garitas las sacaban de un lugar y lo ponían en el otro porque están convencidos de que hay menos garitas hay menos gendarmes que están ganando los delincuentes que ganan terreno los narcos es una zona violenta en la que se dirimen los conflictos de los narcos y los delincuentes a los tiros así fue asesinada y así murió Naila por eso los vecinos se sienten cada vez más inseguros porque sienten que ahora están más desprotegidos que antes bien y en ese lugar está Ale Puebla sale Carlos atención que si esto no se resuelve para mañana no van a dejar ingresar a los planteles ni nadie a San Lorenzo Boca atención con esto porque los vecinos si acampan no van a permitir el paso absolutamente de nadie ni siquiera de los planteles de fútbol así que si no lo resuelven hoy los vecinos van a acampar en los portones y van a acampar en la entrada del estadio de San Lorenzo hasta que no le den una respuesta respecto a la garita esto lo acaban de decir los vecinos y ese es el acampo y el acampo va a ser enorme frente a las garitas y al ingreso al estadio acá hay más vecinos me voy a acercar señoras a ustedes en algún momento las robaron te robaron no por ahora no alguien de tu familia si las familias si cuando salen a trabajar si roban siempre si no lo resuelven para mañana el partido no se juega van a acampar y se van a quedar en la calle no van a dejar ingresar los colectivos la gente nadie si nos vamos a quedar si todas las familias queremos seguridad queremos seguridad ahí está Carlos queremos seguridad si no se van a quedar maestro mañana esto va a seguir hasta que le devuelan la garita acá y no saquen aquello va a seguir va a seguir esto vamos a amanecer esta noche nosotros acá mañana hay un partido muy importante acá no se juega no se juega mañana mañana sí sí o sí tiene que venir acá a gendarmería otra vez la garita de acá se lo llevaron de allá no sé si lo llevaron ya porque tiene que estar acá acampar acá van nosotros amanecimos mañana todo el día hasta que le vuelvan hasta que le vuelvan hasta que digan hasta que vuelvan a las garitas ¿tu nombre maestro? yo Valeriano Muñoz te escucha Valeriano Muñoz Carlos para que puedas dialogar con él bien Valeriano es una zona donde hay mucho conflicto hay mucho robo hay mucha delincuencia como hacen ustedes para enfrentarlos porque si no hay seguridad lo tienen que enfrentar ustedes si no los gendarmerías tienen que volver acá en este lugar usted como combate la inseguridad por su cuenta ¿qué es lo que hace? porque a mis hijos yo estoy acompañando a las 5 de la mañana se van a la universidad mis hijas estoy acompañando allá a las centeneras estoy acompañando yo si no hay gendarmería nos va a matar a nosotros los chorros a pesar así cuando están en gendarmería a pesar nos están quitando los celulares siempre nos están matando estando en gendarmería los roban igual y sin gendarmería va a ser peor igual, igual nos estaban robando ahora sin gendarmería pues no va a haber más nos va a robar todo nos va a matar ¿a usted le robaron? en seguridad todo justo, total ¿a usted le robaron? sí ¿cuántas veces? dos celulares me robaron ya conté a centeneras conté llevando a mi hija ¿y cómo hizo? celular de Aijon ¿y cómo hizo para seguir viviendo en un lugar donde sabe que usted le van a robar? o sea ¿cómo sale? ¿cómo se cuida? ¿cómo es? ya tengo que cuidarme pues yendo ya con este a las 5 de la mañana estoy con un palo estoy de ida pues estoy acompañando a mis hijas ¿con un palo? sí o sea sale con un palo para que no lo roben pero si viene un tipo con el arma ¿qué hace? claro no voy a salir con machete con cuchillo no pues con palo por lo menos estoy saliendo a acompañar a mis hijas ¿te armarías? no, no, no no, pero un machete te dan ganas ¿te sentís más seguro? sí, con un palo sí con un palo más o menos por lo menos tiene miedo no te acerca y a sus hijas ¿y a sus hijas le robaron también? salís con un palo acompañando a tus hijas sí sí ¿cuántas veces? ¿cuántas veces? para 5 veces 5 veces sí o sea que en total le robaron 7 veces a ustedes me apuntan con cuchillo una vez me quitaron mis zapatillas todas mis zapatillas me quitaron así descalzo me volví ¿con un cuchillo? sí, con cuchillo en mi cuello me apuntaron uno se vuelve la otra vez así me apuntan ¿y yo qué hago? todo lo que tengo en el bolsillo se lo doy ¿y así ahora cómo va a ser ahora? si se van a engendarme si se van a engendarme ¿cómo va a ser a este lugar a ver? recién veíamos cómo se llevaban la garita de los gendarmes recién lo veíamos cómo se están llevando la garita cómo lo hacen para tratar de tener seguridad si se llevaban la garita cómo van a ser por lo menos están las garitas en el gendarme están ahí por lo menos saben que están ahí en el gendarme entonces tienen miedo por lo menos tienen miedo los chorros y alguna vez enfrentaron los chorros por los gendarmes en ese lugar ahora si no va si no va a ver ahora bueno directamente nos va a robar en las paradas ¿hubo enfrentamientos entre gendarmes y chorros acá señor? ¿lo ha visto usted? no, eso no lo he visto si no, no lo he visto bien, ahí está todo ¿no se acercan a los gendarmes los chorros? no, no se acercan no se acercan no se acercan claro, acá es lo que ellos dicen los vecinos como ven que los chorros respetan a los gendarmes hasta ahora es lo único que a ellos les da seguridad porque ni a la policía respetan pero a los gendarmes es como que no se acercan no se acercan a la policía no, no tienen miedo ellos a los chorros a las policías nada gendarmes sí es más respetable ellos tienen miedo bien Ale, estás en ese lugar estamos viendo la imagen ¿sí? que tiene que ver con esto el pedido de seguridad en la avenida Perito Moreno ahí enfrente de la cancha de San Lorenzo aña que todo nos acercan pasó que fuera ant 測ca